Gracias, señor presidente. Una breve intervención para explicar por qué Coalición Canaria va a estar en contra de esta moción. Y es que ya votamos en contra de esta ley de vivienda que prometía poner cientos de miles de viviendas en el mercado de los que nunca más supimos. Y lo hicimos básicamente por entender que era una ley que se hizo de espaldas a las comunidades autónomas, invadiendo sus competencias, así lo consideraron también otras muchas comunidades. La Coalición Canaria, que preside el Gobierno de Canarias, junto al Partido Popular, ha emprendido una serie de acciones en esta materia para paliar el problema. Sin ir más lejos, un decreto de vivienda que aborda algunas de las cuestiones que aquí se plantean, empezando por la disponibilidad de suelo o el blindaje del parque público de vivienda, en eso nos hemos adelantado. Una ley de vivienda vacacional, mejorable pero en tramitación, que es solo una de las aristas del problema, o en materia presupuestaria, incentivos a la puesta en alquiler de viviendas vacías, lo contrario de lo que hace la ley. En definitiva, una moción que lejos de asumir los errores del Estado en política de vivienda, trata de colocarlos en exclusiva en las comunidades autónomas, que es verdad que tienen muchas competencias, pero invadidas. Es por eso que no vamos a participar de esta pura escenografía, con muchas apelaciones a las comunidades autónomas, pero ninguna asunción de errores cuando la propia moción es la prueba palmaria de ellos. Gracias.